Bueno, hoy tenemos una entrevista telefónica Una entrevista telefónica que nos llena el orgullo Vamos a entrevistar a Alex Lorca El líder de la banda El Tri Es una banda mexicana muy, pero muy conocida Están cumpliendo 50 años con la música Y este tema que suena de fondo Es triste canción de amor Un tema que se hizo muy conocido en la Argentina Justamente porque fue incluido en uno de los álbumes de La Renga Un tema que podemos decir muy conocido y es un muy buen tema Así que vamos a tratar de comunicarnos a México Vamos a ver si está disponible Alex Y vamos a charlar un poco en una entrevista breve Porque hay muchos medios que están ocupándose Por el tema de que comenzaron una gira Que va a incluir varios países de Latinoamérica Que incluye la Argentina El día 28, el viernes A las 19 horas se van a abrir las puertas Ya que va a estar tocando en group Para los que no conocen Bueno, group es un boliche emblemático de Palermo Muy recomendado Está ubicado en la avenida Santa Fe 4389 Así que los que puedan concurrir Van a ver un buen espectáculo Y en un lugar muy ameno Vamos a intentar una comunicación ¿Hola? 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 ¿Buenos días? Sí, buenos días ¿Se encontraría Alex? Sí, perdón ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcelo Ricardo Jauril Sigo Lo llamo desde el Multimedios El Sindical de Argentina ¿El Sindical? Sí ¿Pero tiene que... Bueno, porque Alex me gusta No es un largo de los meses ¿Milmedios, verdad? ¿Milmedios o el Sindical? Sí Ok, se lo comunico en segundo Bueno, muy amable Bueno, estamos ya en comunicación Restaría... Hola Marcelo Hola, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Te agradezco Es un honor Somos un medio de Argentina No es habitual por ahí Que tengamos comunicaciones Con representantes de grupos extranjeros Pero bueno Celebro la ocasión Voy a tratar de ser breve Porque sé que hay muchos medios Que están interesados en la gira Y te voy a preguntar La percepción que vos tenés O la expectativa que tenés Para el viernes Acá en el recital en grupo Pues vamos a ser felices Todos los que vayan A partir nuestro rock and roll Van a ser felices Trataremos de abarcar lo más posible De la discografía del tri Que es de 51 álbumes Y aparte estrenaremos Algunas canciones nuevas Que tienen que ver con el momento Que estamos viendo todos A nivel mundial Como esta de la gasolina De la de los inmigrantes La de los borrachos La de los mendejos Y unas que otras rolas Y aparte pues Las rolas que son infaltables De una tocada en la Argentina No pueden faltar Como es el caso de Las canciones de Papo Las canciones La canción que hicimos De la de los romanos De la de Che Guevara Y lógicamente Esta canción De la de los mendejos Sí, hay una canción acá Que de ustedes Que se hizo muy escuchada Por un cover que hizo La Renga Que imagino que estás al tanto de esto Sí, claro Y gracias a ellos Es que nosotros Tenemos la oportunidad De la de los romanos De la de la renga Porque graban estos 20 años En Mar del Plata Y luego hicimos Una tocada en la Argentina Sí, sí, sí Por eso Aparte Antes de llamarlos Había hecho referencia Para la gente Que sigue el Multimedios Que muchas veces Esa canción la escuchan Y no tenían presente A quién pertenecía Porque no todos Son por ahí fanáticos De La Renga Como para conocer Sí, es un grupo Muy conocido Y bueno Es una canción Emblemática De hecho viene En algún momento El documental De Ida Que cambiaron la tuya De National Geographic Que se hizo Desde el año pasado El documental De los 50 años De rock and roll De Alex Loa Tiene un momento Cuando estamos En el cemento Cantando con chizo Y Tete Cantando Todos por el rock and roll Sí, sí, sí En ese documental Hay una cena De ese momento O sea que Vos sentís que En la Argentina El público Responde Y que es De alguna manera Un militante Un fanático Del rock Definitivamente Número 53 De puras canciones nuevas Y aparte Estoy editando Y mezclando Lo que es El DVD Y la tocada Del aniversario De las tres tocadas De aniversario De los 50 años Que hicimos En Guadalajara En Monterrey Y aquí En la Ciudad de México En el Palacio De los Deportes Que van a ser Tres DVDs Entonces Y vengo regresando Precisamente Si vivimos El sábado Rocandoleado En el ruido Que es La ciudad Bueno Con más Con más motivo Voy a ir terminando Para no quitarte tiempo Pero vos ¿Cómo ves la Argentina? O sea No solo desde el rock ¿Cómo ves a los argentinos? Pues es una raza Muy prevenida Son Banda muy Muy rocadolera Como te dije Es un momento Y apasionada Y así como nosotros Tenemos esperanza De que nuestro gobierno Realmente Todo lo que promete Pues Como menos Cumpla Algo De lo que promete Pues esperamos Que también El gobierno Cumpla Algo De lo que promete Se apuntaba más a eso Porque sé que sos Una persona muy comprometida Desde joven Con todos los temas sociales Y apuntaba a eso O sea que bueno Lo bueno de esto Es que el viernes El motivo para unir México y Argentina Va a ser El rock Divertirse Y Encontrar Un alivio Y esperanza A futuro Pues ahora sí que Como te mencionaba No solamente En nuestros países Sino en todos Los países del mundo Los gobiernos Prometen Y prometen Cumplen solamente Poco de lo que prometen Esperemos que realmente Cumplan lo que prometen Por el bien De las personas A las que gobiernan ¿No? Para poder gobernar El punto de vista Es que para poder gobernar Lo primero que necesitas Es saber Que es lo que las personas A las que vas a gobernar Necesitan Y quieren Obvio Realmente Te preocupan Por sus gobernados No por ellos Bueno yo Alex Te agradezco La visión que tenés Que no es algo nuevo O sea Hablas desde la experiencia De tantos años De estar en contacto Con la gente Con la alegría De la gente Con el dolor De la gente Y Decirte Bueno Es un honor No te conocía A mí Te agradezco Muchísimo La entrevista Y bueno Será cuestión De el viernes Ir a A divertirse A escucharte Y a disfrutar De tantos años De música Muchas gracias Te agradezco Muchísimo Que me hayas dado La oportunidad De saludar A todo el auditorio Y les recuerdo Que el rock and roll Es un deporte Practíquenlo Practíquenlo Escuchando a Marcelo Aquí en Multimedios El sindical De Argentina Y que viva Rock and roll Sos un grosso Muchas gracias No, gracias a vos Y un abrazo enorme Desde la Argentina Gracias Adiós Gracias a vos